Música Que agarrado a la rama Una víctima encandilada Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Motoviajantes El día de hoy me encuentro en Puente Alto Venimos a conocer y a visitar a un amigo mío, Milton Vargas Él es dueño del taller Motorrock 73 Que Milton se ofreció amablemente para apoyar este viaje Para apoyar el viaje de este 28 de diciembre de Motoviajantes Vamos, conozcamos a Milton, conozcamos su taller Y por supuesto conozcamos a Motorrock 73 ¡Vamos! ¡Muy bien! Este es Milton Vargas, el amigo acá, dueño de Motorrock 73 Este compadre está metido en el mundo de las motos que está en el mercado ¿Qué tal? ¡Muy bien! Todo es mi vida Trabajo en moto, ando en moto, voy a eventos en moto, tengo amigos con moto, sueño en moto ¿Qué punto? ¡Momoto! ¡Momoto! ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Cualque sea! ¡Cualque sea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pásale a ver para acá! Yo siempre me doy cuenta en el taller que el compadre es ordenado, es ordenado en la posición que dejan las cosas ¡Muy bien! Tiene una parte del motor de partil, el tapabalbola, el rickton, el sensor de cadena, el elevas Este es Mon Robot. ¿Cuánto? Mon Robot. ¿Ese es el nombre? Mon Robot se llama la moto, es el nombre de ella. Bueno, ¿y qué tiene? Bueno, ¿qué tiene? ¿Ah? ¿Quién lo tiene? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a él? Mira, tiene hartas cosas malas. De primera, fíjate acá, tiene una pérdida de combustible en el carburador, ¿cachai? Oye, sí, está bien feo, está bien horrible esa pérdida. ¿De dónde vienes tú, man? Mira. Escucha, bueno, es que... ¿Qué pasa, perro con la moto? Mira, a esta moto yo le doy como caja. No sé, me he dado cuenta, güey. Mira la bojita, güey. Ya, soltada prácticamente. ¿Qué? Eh, la cadena, güey. Mira, la cadena. Está un asco, güey. ¿Esto es cadena? Es... Me ayuda... Me ayuda con la distribución, güey. Bueno, es un atado de óxido con damper malo. Oye, la cadena está muy grave. Una matraca. Tírame para llevarla a los evangélicos como tipo pandero, esto güey. Yo a esta moto nunca le he abierto el motor, ¿cachai? Nunca lo he destapado. Y hay una pérdida de aceite. Una pérdida de aceite por la base cilindro. Las fugas son importantes. Dependiendo que sea una gota o un chorro, hay que preocuparse. ¿Cómo están, güey? Oye, ¿y con esto vas a hacer embriague? ¿Los cambios? Mira todo el juego que tiene este embriague, güey. Sí, no sé, se puede estar, pero... ¿Cómo llegas a hacer los reportajes? A mí esto me gusta, compadre. A mí me gusta. Entre más mala llega la moto, entre más pala que acá llega, para mí mejor y más me gusta. Más cariño le hago, más amor le doy, la trabajo como si fuera para mí. Si no fuera por los seguros que trae el disco de freno, este bote sale volando. ¿Ah, sí? Sí. Todo suelto. Pero no se te sueltan más porque traen un señal. Creo que llegaste a buena casa. Una prueba viva, compadre. Dicen que las motos chinas no pasan él. Bueno, con este estoy llegado a todos lados. ¿Este lo hizo el compadre MOA? Este lo hizo MOA, sí. Una buena mantención. Sigue haciendo un compadre fiel a la mantención. O sea, es una persona que ya lo necesita. Claro. ¿Sabes? Y el perro. Bueno, este escape lo hizo MOA. MOA es un... Oye, viste sus trabajos de MOA. Sí. Muy buenos. Nada que decir, así que saludos. Si está ahí MOA viendo, saludos para él. Bueno, MOA, para los que no conocen a MOA, MOA es un inventor que es de aquí. Pues, un compadre que me regaló este escape. Lo pueden ver en capítulos anteriores donde visitamos MOA, lo conocimos. Y él nos regaló este escape. Y bueno, el escape quedó muy bonito. El sonido muy adictivo. Tal como él, el sonido MOA. ¿Llamos? ¿Pas taller? Llamo, no te digas más. Cuando no cambian aceite, andan mucho rato, ese producto es cuando mueren los anillos, los cilindros, los pistones. La dignidad. Oye, o sea, el papá tenía 300 CC de... No hacemos nada que 300 con cuevas y 80 CC de aceite aquí, hermano. No tiene que hacer nada de aceite, hermano. Llegaste menos mal con vida. Aquí te falta el seguro. El eje está más seco que el tiro el día viernes el eje. Pues mira. Nada de engracia. Estas gomitas, con la fricción de la moto, la tracción, se van... Esto va haciendo fuerza a la cadena todo el rato. Y al hacer fuerza, se van abriendo estas gomitas. Que son los dumplings. Y eso provoca... Juego. Ese juego. Que es fatal para las cadenas. Fatal. Se nota que hay ahí recorrido harto, ¿eh? Sí, tiene viaje, tiene viaje. Sí, tiene harto viaje. Y esa es la original, o sea, nunca se le ha cambiado. No, es que... 45. 35. 35. 35. 36. 36. 36. 37. 41. 42. La cadena mala. va a pasar a la vista del cemeterio de motor rock así que una más una más y si miramos en la más oxidada de todo bueno, él es Tomás ustedes se acuerdan por el video y Tomás acá y él se dedica principalmente a las modificaciones de motos está todo contando que más él lo que le hizo que le modificó el manillar que lo hizo él con sus propias manos esto no fue comprado solamente fue comprado el tubo y la soltadura va a poder hacer esto pero esto está hecho a mano o sea, quiero que vea esta calidad del trabajo y la calidad del trabajo realmente es bueno o sea, hay simetría en los ángulos simetría en la forma se ve que el trabajo es de calidad y también me contó que hizo este colín que el famoso colín de las Casca Racer para que termine el asiento aquí y las Casca Racer y las Casca Racer son fotos de carrera entonces están principalmente modificadas para que el viento por ejemplo no choque o sea, tú vas agachado ahí para poder agarrar más viento y poder cortar el viento aerodinámico bueno, si ustedes quieren modificar una moto ya que estamos dentro de este mundo de la customización acá tenemos un compadre que modifica la moto ah, tengo un compadre que modifica la moto esto que viene acá esto yo lo aprendí con los muchachos de Gobernación Chile son los muchachos que vimos en el capítulo anterior y este que tienen los compadres de las Motos Bovers no sé si ustedes lo han visto pero tienen un respaldo grandote atrás este es el Sisi Barco ya ustedes lo ven acá esto lo hizo Sarigüeya por sus manos, digamos no está comprado tampoco terminado debe ser mucho más bonito que lo que se ve ahora, obviamente pero sería bonito así mira, este también lo hizo el Tomás esto es un maniller club y este es un maniller club creo que miren la simetría que tiene Sarigüeya Garans hecho a mano, compadre o sea, no hay nada no hay comparación este es un trabajo hecho a mano este es un hecho a mano el tiempo, le da una dedicación, el cariño el cariño, todo el cariño son perros, pero uno prácticamente a ver y el cariño no se ve está muy bonito ¿cuánto vale un maniller que se ha terminado? ese terminado lo venden en el 25 mil aquí te lo venden en el 27 lucas la experiencia es decir que no trabajo como promes yo prefiero las cosas hechas a mano o sea, prefiero todo hechas a mano y siempre trato de apoyar eso porque nada mejor que tener algo que lo haga una persona con cariño y además tú también lo ayudas porque si te gusta este mundo si te gusta esto prefieres nacional, prefieres chilenos prefieres a los talleres chicos y los talleres chicos van a terminar siendo grandes y son chicos ahora porque esto está recién empezando esto se está recién emasificando estamos en pañales en lo que es el mundo culto acá en Chile y este es un compadre que va a ser grande porque si ya hace 20 años hace este periodo de trabajo ya vamos a ver que va a pasar después así que Tomás, te felicito compadre es muy bonito el casino y un gusto de verte como ha sido igualmente, si me agradezco por este espacio oh, si, si, mi compadre este espacio es para ustedes compadre este espacio es para ustedes los que hacen esto y este espacio es para ustedes los que ven esto también esto lo hacemos entre todos ¿puedes ver eso? el filtro de aire no lo tiene se lo saque un día se lo perdió y ahí quedó te aseguro que este hueá que adentro tiene un kilo más más probable ¿viste lo que juegué para sacar los pernos como estaban agripados? si generalmente cuando los pernos están agripados se juega con el perno un poquito más adelante un poquito más atrás un poquito más adelante un poquito más atrás y aplicando un poquito de suelta pernos logramos sacarlo pero pero rodado tres pernos cortados claro, se puede soldar si hubiera quedado aquí arriba el corte lo hubiéramos soldado aquí mismo y lo tiramos para arriba soltamos la tuerca y eso se puede retirar y te arruzcar es para llenar en su esposo que es su propio caraboso que lo tiene atrapado el lo más ciego de su capacidad y con automata 5R trabajamos la moto se hizo un chequeo se sacaron las partes se limpió se dejaron las piezas que necesitan cambio vamos a necesitar un carburador nuevo ¿verdad? ya no es reparable no tenemos un repuesto no venden ese repuesto solo hay que comprar todo el carburador tenemos la cadena que está horriblemente mala bueno, la transmisión completa tenemos la catalina kit de transmisión kit de transmisión y el piñón de ataque esto alguna vez fue una bujía ¿ya? es eléctrico no se ve tan gastado pero es recomendable ya cambiarla ya tiene su vida útil cumplida me dijiste que posiblemente la tenían allá así que para que la compremos si veáis puro fierro esto todavía está bueno el pedalín se puede acoplar si, porque está toda desbocada mira, está bien ¿y vos? los dumper también hay que cambiarlo no me decís mi voz de nuevo también están abiertos ¿qué es? no, vos bien no, esto es un cenicero artesanal que se hace aquí en el taller puta, yo lo he cazado hay un disco de embriague hay un disco de corte abajo y hay una bomba de aceite yo pensé que era algo de la moto no, esto son cositas artesanales que salen de repente aquí en el taller ojo acá pero quiero que le pongan atención aquí a esta leyenda que tiene acá Motorrock 73 adentro del local dejen de prohibir dejen de prohibir tanto porque no alcanzo a desobedecer todo quiero que las pruebas se le gustan le gustó mucho mucho sí, eso es un tema más o menos del tipo o sea tengo detalles de los repuestos para que llegue a la tienda para que no se me olvide nada podrán decir lo que quieran podrán criticar mi manera pero mi forma de ser no tiene que ver con lo que otro espera si como automata sin cuerda va señalando desde su ignorancia es siempre estar sin cantidad de edad y para fiestas apuntar el infante oye seguimos acá en Motorrock 73 ah amigo mucha gente acá porque acá en Motorrock 73 llegan personas el día lunes lo hacen fin de semana el día lunes lo hacen fin de semana y miren muchachos como estamos estábamos con un asadito acá compartiendo increíble increíble bueno muchachos estamos acá siguiendo el arreglo que hizo Milton acá de Motorrock 73 y lamentablemente y lamentablemente sufrimos la pérdida del escape que acá Moa nos regaló en un capítulo anterior pero se pusieron acá y se contactaron y nuevamente me han regalado otro escape te ha regalado te ha regalado Moa me ha regalado otro escape y es un escape que tiene una historia bien particular porque ustedes vieron a Consuelo que es la moto que tenía Moa acá afuera y bueno este escape de Consuelo se le va a pasar ahora a Monrobot y así es que Moa nada más que decirte a un padre y agradecerte nuevamente porque como dijo Milton me han tenido un corazón enorme y gracias porque yo iba a echar de menos el escape Moa conozco el sonido este ya como suena y suena rico ah de veras así que nos vemos Santiago Cabro estamos acá nuevamente en Quilcue con Moa Moa MPR ustedes ya lo conocen busquenlo en Youtube y nos vemos en el taller de Moa a Moto Rock de Moa a Moto Rock Sarigüella Sarigüella garage también se lleva su escape regalón de Moa para las carreras nos vemos Santiago ¡Bravo! Bueno muchachos estamos acá en Monorock 73 estoy junto a Milton Milton acá me va a hacer la entrega ahora le llamó bienvenido otra vez me voy a soplar aceite no me voy a pedir aceite aceite pero se dice todo lo que lleva una mantención pura en Moto Rock partiendo algo muy importante por el engrase de los ejes delantero, trasero cambio de aceite limpieza de filtro cambio de energía transmisión completa nueva me explica Catalina tamper cadena piñón todo lo que pega la transmisión para un golpe un buen arranque en la moto pesa porto 10 carburador nuevo va carburadita a la moto clavado completo externo del motor a la moto va encerado un padre va instalado ocupar la brisa también que llegó acá la instalada en la moto tenemos también por la cita de cambio de donde comienza la segunda edad de Stanley y llegó el escape de MOA acá está el abernado y el osito en MOA así que saludos a mi compadre MOA hasta ahí no se tiene que salir más no se sale más nunca más pero obvio el nuevo de Monorol el nuevo de Monorol el nuevo de Monorol el nuevo de Monorol que te pareció que te pareció que este nuevo sitio agradecido totalmente algo muy importante un regalo un regalo de parte de monstruos que es Castrol el nuevo de Sergio el nuevo de Sergio Castro con pinto UB con un viaje de acción de esta cosa un regalo un regalo la típica pañueleta de Castrol un regalo 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 cualquier cosa cualquier problema lo que sea acá en Motorop muchachos un regalo de todas las cosas que nos llevan a la moto yo los dejo invitados totalmente para que vengan acá a Abate Molina 0133 en Puente Alto esquina en calle Las Ligas para que con ustedes acá compadre se vive y se respira muy así que si vienen para acá se van a llevar una sorpresa increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!